Bueno, y dígame, ¿cómo encuentran el juranto? La vida es hoy chorizo, soy chorizo y soy chorero La vida es que vengo a, que vengo a la chorería La vida es que vengo a, que vengo a la chorería La vida hay en busca, en busca de choros gordos La vida es que me den, que me den buena comida La vida es que me den, que me den buena comida Y una chica de los choros, ayahuayaguá, me dio un chorito Y me dijo que era bueno, ayahuayaguá, y el sartaito Y me dijo que era bueno, ayahuayaguá, y el sartaito Y el sartaito, ay sí, ayahuayaguá, muchacha gaucha A Melodios y Chorito, tu mani mará por una chaucha A Melodios y Chorito, tu mani mará por una chaucha A Melodios y Chorito, ayahuayaguá, y el sartaito Ay, 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 a la chichita y la chapaleta Estamos puros secados, bien zapateados, bien la cueca Y miran cómo está mi garganta Quién sabe los chicos no se alientan y se mandan otra pata Salúpa a tu barbueno de Cárdenas No se cante la cueca de las mentiras esta, coño Esa, la cueca de las mentiras, coño La vida y ahora, ahora que estoy ocioso La vida y voy a contar mis verdades La vida y voy a contar mis verdades La vida y yo vi de, yo vi de volar un güey La vida y con una, con una carreta encima La vida y con una, con una carreta encima Carreta encima y sí, del buche y una paloma La vida y salió una, salió una vieja bailando La vida y salió una, salió una vieja bailando Vieja bailando ahí sí, con la figura al revés La cabeza pa' abajo y en el adre con los pies La cabeza pa' abajo y en el adre con los pies Anda y digo al berrés, en el adre con los pies La vida y yo vi de, yo vi de, yo vi de un hombre amarrado La vida y dándole agua, dándole agua a su cuchillo La vida y afila, y afilando a su caballo La vida y afila, afilando a su caballo Y a su caballo ahí sí, un ciego estaba mirando Y la vida y chunaca, y una casa se incendiaba La vida y chunaca, y una casa se incendiaba Se incendiaba y sí, un mudo llamaba gente Y la vida y un cojo, un cojo acarreaba el agua Y la vida y un cojo, un cojo acarreaba el agua Cierto, cierto te digo, tengo al ciego de testigo